Hola amigos, en el tutorial de hoy veremos documentos de Google o Google Docs, que no es ni más ni menos que un procesador de textos online que te permite crear documentos y darles formato con la ventaja de poder compartirlos y trabajar colaborativamente con otros usuarios. Hay varias formas de acceder. Vamos a empezar por aplicaciones de Google, entramos en documentos y al mismo entrar nos aparecerá una pantalla con crear un documento, en este caso un documento en blanco, que es como empezar un documento desde cero, alguna galería de plantillas, algunas plantillas ya predeterminadas y los documentos recientes, los últimos documentos que hemos abierto. Nosotros vamos a crear uno en blanco, accedemos en el apartado y lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un título. Arriba, donde pone documento del título, lo editamos y en este caso le vamos a poner Google 1, prueba y cuando cliquemos fuera ya nos aparecerá una carpeta que nos dirá mover a o, dicho de otro modo, dónde queremos guardar este documento. En Drive, vamos a una carpeta nuestra que tengamos en Drive, por ejemplo yo tengo una creada que se llama documentos, le doy a mover y automáticamente este documento se ha guardado en Drive. Para poder comprobarlo, que está guardado, accedemos a Drive, a través de aplicaciones de Google en Drive, vamos a la carpeta de documentos y ahí deberá aparecer el documento que acabamos de crear. A ver si carga, documentos y aquí ya nos aparece Google 1, prueba. Bien, otra forma de crear un documento y ya que estamos en Drive es desde aquí mismo. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón nos dirá nueva carpeta, si quisiéramos crear una carpeta, subir archivos, subir carpeta, pero bueno, damos en más y nos pone documentos de Google. Hacemos clic y nos creará un documento nuevo. Ahora le vamos a poner, es otro documento distinto, le vamos a poner, como hemos hecho antes, le editamos el nombre, le vamos a poner Google 2. Si cerramos el documento, vemos, al pincho afuera, vemos que nos aparece también la carpeta, pero cerramos el documento y ya vemos que nos aparece Google 2. También podemos crear un documento de Google a partir de uno creado en Word, pero para eso hay que subirlo o tenerlo guardado en Drive y convertirlo. Hay que tener muy en cuenta la diferencia entre un archivo y otro. Vamos a ver un ejemplo. Al hacer clic con el botón derecho del ratón, si le decimos subir archivos, es una de las formas, nos abrirá el explorador de archivos y yo tengo uno guardado en D. Por ejemplo, aquí que se llama Mundo Google. Le doy a abrir y automáticamente el archivo se sube. ¿Qué pasa? Este archivo no es un documento de Google, es un documento de Word. Los podemos distinguir por la W que aparece y no el cuadradito azul con las rayas que aparecen. Este documento de Word lo podremos editar sin ningún problema, haciendo doble clic, se abre, pero se abre con el editor de Google. Aquí arriba podemos ver Mundo Google, es el mismo documento, pero vemos que pone .docs. Esto significa que es un documento de Microsoft Word. Ahora bien, lo podemos pasar a un documento de Google Docs y la manera es muy sencilla. Vamos al menú archivo y le decimos guardar como documento de Google. Hacemos clic, se nos abrirá otro documento exactamente igual, nuevo, pero ahora ya no pondrá MundoGoogle.docs, sino solamente MundoGoogle y este es un documento de Google. Si vamos a nuestro Drive, vamos a actualizar y veremos cómo tenemos otro archivo más. Tenemos MundoGoogle en formato documento de Google y MundoGoogle en formato de Microsoft Word. Otra de las opciones que tenemos es configurar Google Drive para que los documentos que subamos se conviertan automáticamente a un documento de Google. Para eso vamos a configuración, configuración y donde pone convertir archivos subidos, lo marcamos, convertir archivos cargados al formato del editor de documentos de Google. Lo marco, le doy a hecho y vamos a hacer la prueba. Voy a subir un archivo de Microsoft Word, subir archivo, por ejemplo este. Y vamos a ver cómo directamente ya no es un documento que hemos subido, vemos que ya no es un documento de Word, sino que se ha subido y se ha convertido automáticamente en un documento de Google. Bien, pues ahora vamos a acceder al documento MundoGoogle para empezar a editarlo y ver algunas de las herramientas más importantes. En primer lugar vemos que aquí arriba nos aparece ir hacia atrás, deshacer, rehacer, imprimir, tipo de letra, tamaño, negrita, todas las herramientas que cualquier procesador de textos nos podemos encontrar. Bien, en archivo podemos descargar este propio documento y nos da una variedad bastante grande de formatos. Microsoft Word, ODT, The Open Office, formato enriquecido, en PDF, en EPUF, etc. También podemos cambiarle el nombre, ver el historial de versiones, es decir, cuántas veces se ha modificado, mover a otra carpeta, mover a la papelera, es decir, eliminarlo o publicar en la web. Publicar en la web es importante, ya que si queremos compartirlo en Google Sites, es necesario que el documento sea público. Al darle a publicar, nos va a decir que si estamos seguros de que queremos publicarlo, le decimos que sí, ya nos dará un enlace. Si queremos insertarlo en algún lado, pues copiamos el código que nos ofrece y ya está. También nos dice, nos tiene aquí varias opciones que solamente lo puedan ver miembros de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y otras. Y volver a publicar automáticamente cuando se hagan cambios, etc. Yo voy a detener esta publicación para que no pueda verlo nadie. Cierro. Cerramos y cerramos. Esto en el archivo. En editar, las mismas opciones que cualquier procesador de textos. En insertar. Vale, tenemos imágenes, podemos insertar imágenes que podemos subir desde el ordenador o buscar en la web. En Drive, en nuestro propio Drive, que se nos abrirá a nuestra derecha nuestro panel de Drive, donde los recientes, mi unidad, unidades de equipo, etc. Lo cerramos. También podemos insertar un gráfico de barras, columnas, líneas, circular, una línea horizontal, etc. Todo lo que nos pone aquí. En formato, pues lo que viene a ser los formatos de texto, estilos de párrafos, sangrías, interlineados, varias columnas, viñetas y numeración, etc. Corrar formato. Vale. En herramienta, pues podemos corregir ortografía. Ahora, aparte del diccionario que tenemos aquí, y una cosa bastante interesante es la escritura por voz. Por ejemplo, si yo hago clic y quisiera dictar, vamos a poner el cursor en el lugar donde yo quiero dictar. Pinchamos en el micrófono y voy a hablar. Una de las acciones más interesantes del menú herramientas es la escritura por voz. Podemos dictarle al PC y este se encargará de escribir. Como podemos ver, todo lo que acabo de decir se ha copiado directamente. Habrá que editarlo probablemente en algunas palabras, pero se copia bastante, bastante bien. Bien, ahora vamos a ver la parte de compartir un documento de Google para que otros usuarios, otros compañeros puedan colaborar en el mismo documento. Para esto, vamos al apartado compartir. Si ponemos el ratón sobre el botón, nos dice que está en privado, solo para mí. Pero si yo hago clic, compartir, tenemos dos opciones. O bien, compartirlo con personas y grupos determinados. Por ejemplo, voy a compartir con Rocío. Y una vez compartido con Rocío, tenemos tres opciones. Que sea lector, con lo cual solamente podrá ver el documento. Comentador, podrá realizar algún comentario. Y editor, entonces sí que podrá editar este documento y trabajar colaborativamente conmigo. La voy a eliminar y vamos a ver cómo compartir este documento con enlace. Aquí abajo tenemos obtener enlace y tenemos tres opciones. La primera es restringido. Solo las personas añadidas pueden abrir este enlace, que es en el caso anterior, cuando lo hemos compartido con Rocío. Solamente podrán abrir el enlace aquellas personas de la región de Murcia, es decir, aquellas que se han registrado con el correo de Murcia Educa. O cualquier persona con el enlace. En este caso sería totalmente público para cualquier persona que tuviera el enlace podría editar este documento. Por último le doy a hecho y ya podría compartir este documento a través de la URL que nos la pone aquí. Copiar el enlace y compartir el documento. Con esto terminamos documentos de Google y nos vemos en el próximo videotutorial. Noticias Caracol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.